Bastantes días. Hace unos días. ¿Hace cuánto? Muchos días. Más que unos días. Se nos fue de viaje y ahora volvió ella. Dijo, ah, vuelvo, dijo. Ya estaba previsto que volviera, Luis. Bien, vamos a ver algunas imágenes de Gianna Silva en Madrid, señores. Así que, contanos. ¡Ay, qué lindo! La puerta de Alcalá. Ahí está. Ahí estoy andando en una bici eléctrica. ¿Quién es quien te sostiene, contanos? ¿Quién maneja, che? ¿Quién maneja? ¿Quién es ese? El brazo marrón en una bici eléctrica que están súper de moda en las calles de Madrid porque las calles del centro de Madrid son peatonales. Entonces se usan mucho las bicis eléctricas. También para el medio ambiente. ¿Eso es en la plaza? Eso es en una plaza en Rascafría. Eso no es Madrid. Eso son las sierras de Madrid. Nos fuimos a una montaña y ahí estaban cantando flamenco en vivo. Miren ese perro. Es un ovejero alemán. Es un ovejero alemán de 35 kilos, enorme. Es un oso que me daba amor todos los días. Ajá, y era la única persona que te daba amor todos los días. Perdón. Me atoré, me atoré, me atoré. Ahí vemos... ¿Qué era? ¿El palacio era? ¿El palacio real era ese? ¿Por qué no le contestás lo que te preguntó? Ah, está, se distrajo, se distrajo. Porque estoy mostrando la ciudad hermosa, ahí estoy en Rascafría, de día un sol divino, de noche un frío que hacía honor al nombre del pueblo, Rascafría. Y ahí atrás está el monasterio del Paular, con más de 500 años, no saben qué divino que es ese monasterio. Me enamoré de España, me enamoré de Madrid. Y de la perra. Ah, del perro. No, yo les quiero contar a todos una anécdota. Miren qué divina es esa catedral, alucinante. Eso es Rascafría. No, yo tampoco. Tomando mate, como siempre, ¿no? La uruguaya con el mate abajo del brazo. ¿Te llevaste yerba o ya ahí? No, me llevé 26 pisos de altura ahí, Luis, arriba de un cristal. Me llevaron el día de mi cumpleaños. Ahí es Karo Domínguez, que está ya divina. Le mandamos un beso enorme a Karo Domínguez, que siempre se acuerda con mucho cariño de nosotros y nos manda un beso enorme para todos. Me manda un beso. Divina, Karo. Me manda un beso grande a Karo. Sí, el día de mi cumpleaños fui a esta. Quiero decirles que rápido lo cuento. Antes de viajar, una de las preocupaciones más grandes que tenía Janina era que durante muchas horas iba a quedar sola con el ovejero alemán en un apartamento. Sí, sí. Mirá la mitad que hicieron, casi se queda por el ovejero y no por... Y no por... ¡No!